Hoy es una mañana dedicados a hacer de mecánicos Venimos con un problema En realidad se rompió la bomba de embrague Y bueno, acá está Dami intentando poder solucionarlo a él Con indicaciones, por supuesto, de mecánicos amigos, conocidos Con la ayuda también de otros viajeros que nos han prestado algunas herramientas que nos faltan Y bueno, no es el mejor día, pero tampoco estamos tan mal Porque la vista que tenemos es frente al lago Lácar Llegamos a San Martín de los Andes con la idea de quedarnos unos 10 días Y después seguir camino sur, recorriendo un poco la Patagonia Y teníamos calculado no más de Esquel Porque el tema de que ya llegaba el invierno y el frío en la camioneta se complica Pero de alguna manera San Martín nos atrapó y nos terminamos quedando unos dos meses Frente al lago Lácar, a unos 3 o 4 cuadras del centro Hay un playón para estacionar con la camioneta Que a su vez estaba lleno de motorhomes, de viajeros Apenas llegamos había unos 30 y los fines de semana llegamos a contar hasta 50 Viajeros de todo tipo En bici, moto, hasta en colectivos gigantes Al lado a su vez hay una planta de tratamientos de fluentes Donde podés descargar la cámara séptica Y a su vez cargar los tanques de agua potable Lo único que tiene el lugar es que, bueno, no tiene servicios Si te gusta el trekking no te va a dar todo el verano para hacer todos los recorridos que hay en San Martín Nosotros quisimos debutar a Merlín con su primer trekking En un recorrido a un lugar que se llama La Eslita Que son unos 7 kilómetros por la montaña La verdad que nos fuimos súper preparados Porque pensamos que íbamos a tener que parar a descansar A llevarlo a Ufa Por suerte fue todo lo contrario Y caminó, saltó y corrió todo el camino Cuando vas a unos 3 kilómetros más o menos Te vas a encontrar con una comunidad mapuche Que te van a cobrar unos 100 pesos por persona Y al llegar al lugar vas a encontrar que hay parrillas, mesas Y para cruzar a la famosa islita lo haces nadando Que son sólo 50 metros más o menos No le podemos mostrar muchas fotos o imágenes de esto Porque a los pocos días nos robaron el celular Si por algún motivo no te gusta o no querés hacerlo caminando También podés llegar al lugar en auto No les explico exactamente cómo llegar Porque no sabemos cómo es el camino Pero sí lo podés averiguar en información turística Frente al lado además hay varios food trucks Que debe ser uno de los puntos más económicos para comer en San Martín Y también tenés algunas actividades familiares para hacer Que puede ser alquiler de kayak O el famoso tromecánico, camas elásticas, las paredes para trepar Nosotros particularmente lo que hicimos fue alquilar esas bicicletas dobles Que la hora nos salió 600 pesos aproximadamente También podés alquilarlo por menos tiempo Y podés hacer el recorrido frente a la costanera O también meterte en pleno centro Que vas a tener la tranquilidad de que te van a respetar La verdad que el peatón llega a la esquina Y el auto sí o sí frena Casi que podés cruzar sin mirar porque te van a respetar Es una de las cosas que más nos llamó la atención En realidad no pasa en ningún lugar de toda Argentina Por el que hemos andado que se respete tanto Fue un lugar donde nos encontramos con muchos viajeros Y pudimos compartir un montón de cosas Durante el día o a la mañana y a la tarde Cada uno se iba a hacer su cosa O a trabajar, a pasear Y ya a la tarde noche nos encontrábamos Y la mayoría de las noches terminábamos comiendo todos juntos Además había muchos viajeros en familia Que también estaban con sus hijos Así que Merlín también ahí tuvo un montón para jugar Y al igual que nos pasó a nosotros Muchos también se terminaron quedando más tiempo Del que tenían pensado Así que la verdad que se terminó convirtiendo casi que en un barrio Y donde compartíamos muchas rutinas Bueno, ¿a dónde vamos hijo? Momole a Emma Nene ¿Quién es Emma? Allá Allá Bueno, dale Después del día de lluvia de ayer Hoy vamos a aprovechar que salió el sol Y nos vamos a buscar a otra amiga viajera Que vive en el colectivo que está allá enfrente Se llama Emma ¿Ella? Sí, vamos a ver si ya terminó de comer Y nos vamos a jugar Mamá Vamos a ver si ya terminó de comer Le dan cena hacia arriba Dale Papá, mamá Dale Mamá 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 Te vino a buscar tu amigo Hola Nosotros nos manejamos mucho con grupos de viajeros por WhatsApp o por Instagram, por Facebook Para tener un contacto y pasarnos información sobre dónde podemos estacionar Qué lugares son seguros, dónde podemos trabajar Y con muchos hacía prácticamente un año, un año y medio que nos veníamos comunicando todo a través de las redes Y cuando llegamos a San Martín nos pudimos encontrar con muchos de ellos Así que fue mucho tiempo de compartir con esas personas que conocíamos bastante pero simplemente por las redes Y ahí por fin nos pudimos encontrar y conocer bien Bueno, finalmente Dami no pudo arreglar la bomba de embrague de la camioneta Sumado a eso se nos rompió también el bombín Así que, bueno, no nos va a quedar otra que llevar la camioneta a un mecánico La complicación es que nosotros trabajamos con la camioneta y al tener la parada no lo podemos hacer Así que, bueno, salió ahí un rebusque y Dami consiguió un trabajo en una casa en remodelación Así que por unos 15 días él se va todo el día a trabajar ahí Y bueno, nosotros nos estamos yendo con Marlene a una casa de repuestos A ver si se consigue la bomba y el bombín A ver los precios Y también cuánto tardan en llegar Porque, bueno, en Neuquén hay cortes de ruta por conflictos con el personal de salud Por, bueno, falta de aumento salarial Y, bueno, está complicado que nos llegan muchas cosas De hecho hay desabastecimiento en algunos supermercados No llega combustible Así que, bueno, está medio complicada la situación de la provincia también Así que, bueno, no nos queda otra que quedarnos Más allá, si la camioneta estuviera sana no hubiéramos podido salir tampoco Pero bueno, más allá de ese problema con la camioneta Estamos bien, seguimos ahí en el playón, espectacular Seguimos conociendo muchos viajeros, compartiendo varias cenas Así que, bueno, bien ¿Qué, mi amor? Inca, Inca se quedó en la camioneta Tenemos la camioneta con algunos problemas mecánicos Y, bueno, hay algunos gastos extras Que necesitamos afrontar Y, bueno, terminamos agarrando un trabajo provisorio Que nos ayude a dar este último saltito Para poder conseguir los recursos Y poder seguir viajes Así que, bueno, estamos ahora acá en la casa Donde vengo hace casi una semana Barnizando Y haciendo algunos trabajitos de mantenimiento Todo este techo Lo barnicé Ayer Hay que pasarle varias manos Así que Este, bueno Da bastante trabajo Pero es tranquilo Ricardo, el señor que me dio el trabajo No, bueno, no era un conocido ni nada Pasé simplemente por la puerta de una obra Que vi que estaban trabajando Y le pregunté si necesitaban gente Por casualidad Y, bueno Cuando me preguntó que sabía hacer No tenía Este Ningún currículum Pensado Y así que le expliqué Que estábamos viajando Que se nos había roto la camioneta Y que necesitábamos juntar algunos recursos Así que En base a eso Fue que Me contrató Y me dijo que, bueno Que sí Que tenía esta casa A la cual no podía venir Porque no tenía tiempo Y que necesitaba alguien Que vaya adelantando cosas Así que, bueno Por lo menos los próximos Diez días Con seguridad Vamos a seguir acá Que es el tiempo que necesitamos Para terminar de comprar Todas las cosas de la camioneta También me dijo que había trabajo Para después Digamos Digamos De esos diez días Que si me interesaba Podía seguir Pero bueno Veremos que probablemente Sigamos nuestro recorrido Bueno Ya Ya averiguamos Los repuestos El del bombín Va a estar llegando La semana que viene Seguramente Si no hay ningún inconveniente Si no hay ningún inconveniente Por lo menos Y la bomba Voy a esperar a ver Ahora cuando venga Dami de trabajar Porque en los locales Que averiguera El doble de la diferencia En el precio Así que no sé Si tendrá que ver Con la marca O con alguna especificación Que desconozco Así que bueno Ese todavía Hay que esperar Un poquito más Finalmente Pudimos conseguir La plata Después de tantas Idas y vueltas Nos llegaron Los repuestos Y pudimos arreglar La camioneta Para seguir viaje Ya no hacia el sur Porque ya se empezaba A sentir el frío Sino que Seguimos rumbo norte Si llegaste hasta acá Y te gusta nuestro contenido No te olvides De dejarnos un like Un comentario Si todavía no lo hiciste Suscribirte Y activar la campanita Con las notificaciones Que te avisa Cuando va a ser El próximo video Eso nos ayuda Un montón A seguir creciendo Con el canal Y a poderte Compartiendoles Videos De nuestro recorrido